Juan Carlos Archila, presidente de American Mobile en Colombia, Casa Matriz de Claro, quien asistió a los actos de celebración de 100 años de la refinería de Barranca, Berpeja, confirmó la llegada de Internet 5G a este distrito. Ya hoy en día la refinería tiene una cobertura de aproximadamente el 30% de las 300 hectáreas que tiene la refinería con 5G. Estamos haciendo pruebas y efectivamente, pues estamos muy interesados en seguir haciendo las inversiones, traer el 5G a Barranca como una de las primeras ciudades en Colombia, ojalá este mismo año. Barranca, Bermeja, será una de las primeras ciudades de Colombia que tendrá 5G, que significa que la velocidad de este servicio multiplicará la velocidad del mismo 20 veces. Esto se debe a que la refinería está implementando dicho sistema en su funcionamiento. Es muy importante, no solamente como estamos haciendo ahorita aquí en la refinería, que ayuda a mejorar muchísimo la productividad, la operatividad, inclusive para mejorar las condiciones del medio ambiente, de la producción del petróleo aquí en Barranca de Bermeja. De acuerdo con el presidente de Claro en Colombia, este año 2022, Barranca de Bermeja tendrá 5G, el Internet más rápido del planeta. Barranca de Bermeja